Miren, estamos aquí, ayer vine, eran como las 8 y media aquí en la noche, donde creo que solía ser un panteón antiguo amigos, vengan por acá les voy a mostrar porque descubrí que me gustó y ahora traje la herramienta, ayer no traje nada, la voy a sacar, vengan conmigo para que vean Creo que aquí es donde antes solía ser un panteón, solía ser un panteón, entonces les voy a mostrar amigos, yo no sé si era un panteón todo este camino de piedras o simplemente era un jardín adornado, verdad, pero les quiero mostrar, me gustó ayer La verdad es que si viste en el rato, wow, no sé amigos, miren, se miraba acá y estaba ahí amigos, no sé si lo puedan ver, no creo que lo podamos encontrar, pero nos asustamos Decían que no prendía No se viste, no se viste, no se viste, no se viste